hola hola mis atómicos y mis atómicas como están todos espero todos estén bien hoy les voy a hablar en este vídeo de la pesca básica para todos los principiantes están listos para ver este vídeo comenzaremos ya lo número uno que van a necesitar es tener una caña ella está te la dan haciendo unas misiones en los niveles 20 o 20 y algo te van a regalar la caña y te dan un bote un robot hay dos tipos de pesca está la común y la pesca deportiva yo les recomiendo que empiecen con la común para que vayan cogiendo proficiencia que es lo que más van a necesitar para empezar a subir y van a necesitar la caña y gusano para esta pesca común el gusano lo van a obtener por boquecho un bague como les voy a mostrar ahora abren la parte de tienda por boquecho y aquí les va a costar 80 de boquecho que son unos bondles los van a colocar en la tierra de ustedes por aproximadamente tres horas y si quieren pueden también comprarlo en el action house si no tienen el bote o lo perdieron o lo desecharon pueden construirlo es muy fácil son solamente 10 del hombro y 5 de labor para hacer y la pesca deportiva que es que esta que es pesca en tierra van a necesitar tener un lure que va activar la vara por dos horas y el cebo el chon que lo van a encontrar en el general merchandise esto es para atraer a los peces entonces van a tirar con la vara van a ver las habilidades que hay ahí van a ir presionando cuando les vayan indicando y esta de la flechita la última abajo es muy importante porque es la que atrae más rápido el pez acuérdense que lo fundamental es que entre más proficiencia tengan en pesca y mejor caña van a poder capturar más peces o sea más rápido ese es el objetivo por eso váyanse preparando haciéndola la normal hasta que ya tengan suficiente proficiencia se me olvidaba decirles que pueden obtener las botas terminando la quest de blue soft brotherhood o comprándola por boquecho yo les voy a dejar debajo en un link el vídeo para que vean cómo que se obtienen estas botas gratis que le dan 5k de proficiencia y ustedes la pueden seguir como la puede ver aquí pueden ir aumentando estas botas haciendo los siguientes pasos para que cojan más proficiencia no se olviden de suscribirse regalarme un like compartirlo con un amigo nos vemos en la próxima chao